Lo que hay que saber en 60x60. ¿Qué dicen los periódicos en todo Sonora? Hoy lunes 5 de septiembre dice el periódico El Diario del Mayo pide a Oceana acabar con la pesca ilegal. De igual manera el diario Del Yaqui dedica su portada a la Asociación Protectora de los Mares. El periódico El Imparcial dice en su nota principal tiene Sonora 809 reos en prisión preventiva oficiosa. Serían beneficiados en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desapareciera dicha figura. Por su parte el periódico Expreso tiene como nota principal va dirigente PAFA por amparo masivo contra decomisos. Si PAFA invita a registrarse en padrón. Por último el periódico Nuevo Día dice, resalta alcalde Juan Quim, colaboración entre gobierno municipal y empresarios. Tu voz se escucha en 60x60. Envíanos tu mensaje. 6623 402834 60x60.